El gracioso momento de Led Gila al dedicarle un tema a Coscu El cantante estuvo presente en la AGS cantando algunas de sus canciones más conocidas y fue en medio de su show que decidió hacer una dedicatoria al streamer aunque luego de referirse a él comenzó a cantar la letra de su canción titulada Cripse dando la sensación de que era una dedicatoria romántica y reaccionando de manera rápida fiel a su estilo como ha hecho en otras ocasiones provocando la risa de todos los presentes En ese sentido el propio Led compartió el clip en sus historias y escribió lo siguiente Como me regalé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.